Tito 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 Prende la tele, nene Dile a tu familia que ponga la pava Dile a tus hermanos que nadie te hable Esto va a moverlo hasta en la table Con calma que vamos a romperla la siesta Ahora porta la fe Arrancumor y barra la siesta Pa' meterle mucha fiesta Estas solita acompáñame Nos vamos a divertir y tu lo sabes Hoy vamos a bailar y a disfrutar Hasta con papá Estar al maquioso abrazado con agapito Muchos personas que van saliendo de a poquito Es para la family, esto es Fatality No es una película, es como un reality Venganse, venganse, venganse pa'ca Venganse, venganse, esto empieza aquí Tito 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 siempre entraña en el cuantito, yo voy a contar el cuantito. Este cuantito es una historia en una ciudad muy lejana, sin nombre, un pueblo en realidad, en donde había un grupo de amigos, entre ellos un rengo y un jorobado. El tema es que entre ellos se odiaban y es como que competían en algún punto. Esta es la que un día baja el jorobado del ranchileño que se llevaba para el pueblo este desconocido que le digo, y baja el jorobado de acá, y es una cosa que mientras caminaba iba por el costado del cementerio. Y iba más o menos de aquí, ¿no? Era una cosa así medio rara. Yo sé que es difícil porque acá el espacio no me ayuda, lo que pasa es que el paredón era largo por eso. Pero bueno, supongamos que yo iba más o menos por la mitad porque si no me canso de hacer el jorobado. Iba por la mitad y le sale un alma del paredón que lo mira y le dice, ¡eh, jorobado! Sí, ¿qué? ¿Qué tiene en la espalda? Y una joroba, tres para acá, y le saca la joroba. Este que queda sin joroba y empieza, y no podía creer. Y llega los changos que se juntaban en un descampado, tipo canchita, pero un descampado, donde jugaban al fútbol. Y se iban llegando los changos y el jorobado que mostraba que no tenía joroba, y de allá el rengo que venía enajenado mirando la situación porque lo odiaba. Y le decía, ¡eh, jorobado, vení, vení, vení! ¿Qué onda con vos? ¿Y la joroba? Y bueno, le expliqué, iba por el cementerio, y me la sacó, mirá, no tengo joroba. ¿Pero de qué lado? Lado sur del cementerio. Ya vengo y se va echando a puta. Bueno, dice, ahora, yo voy por acá, me voy a volver un rato, hasta que salga de un alma y me diga, ¿qué tiene la gamba? Una renguera, y me la va a sacar. Igual que el jorobado, salvo que el jorobado tenga coronita, porque a mí no me va a sacar. ¿Qué yo qué soy qué? Bueno, salvo que el jorobado me haya mentido, y yo como un boludo acá buscando que salga un alma. ¿Qué va a haber? Ah, qué va a haber un alma buena. En este cementerio acá no hay uno que se muera. Que sea como la gicha, entró como un caballo. ¿Cómo le voy a querer al jorobado este malnastido? En eso le sale el alma, le dice, ¡eh, Rengo! Sí, ¿qué tiene en la espalda? Nada, tomó una joroba. Eh, no, no, ya está, no me griten así. Ay, es el cuento más agitado que tengo en todo el repertorio. Señoras y señores, esto arranca y ahí está, ella es Sara Sely. ¡No! Y te resistas, que puede ser que... ¡Qué bien, qué bien, qué bien, Marcioso! Estamos rock and rollados. lo veo, lo veo súper bien hoy. Y a usted la veo bastante radiante, como quien dice. Ay, bueno, es que pasa que estoy haciendo unas cosillas acá en internet recontenta. Mire usted. Sí, como innovando. Es que pasa que con los chicos no tengo tiempo de hacer nada, ¿entendés? No tengo tiempo de salir. Entonces, aprendí o me enseñaron a hacer algunos truquitos para que la gente piensa que yo la estoy pasando bomba, pero en realidad no la estoy pasando bomba. Por ejemplo, pongo el otro día una foto así, que nada que ver, ¿viste? Que pongo, ¿qué divertido? el boliche ayer, ¿cómo la descontrolamos bailando? Ay, ese chico, ¿qué hace? Está bien, está bien. Bueno, bueno, yo le sigo contando. Y después, por ejemplo, me fui el domingo pasado, me voy al centro, junto a unas botellas vacías, le saco una foto, y puse, al final no tomamos nada en la fiesta de ayer, arre after party. O sea, no tengo ni idea qué significa el arre, ¿no? Pero le pregunté a mi sobrina, me dijo y lo puse. Claro, claro. Como para que esté en la movida. Sí, entendi, entendi. Para movida ya no se dice más. No se dice movida, ya no se dice. Bueno, no importa, voy a seguir practicando. Voy a seguir practicando. En la onda, aterra el cumbia perro, cajetear la piola gato. Así es. Claro, bueno, vamos a ver. Escúcheme, ¿usted contrata el personal este? No, yo no sé de dónde salió. A mí me parece que... Casi me tiró el televisor ahí. Lo vi, lo vi. Para mí que... ¿Ese chico está bien? El vikingo lo contrata. Porque yo he visto que a estos recién sacaban acá una petaca, le ponían así. Ay, no, no. Estos pegan a salir. Yo ya estoy empezando a ver. Uy, Dios. No, pero mira, cómo va a limpiar. ¿Por qué viene vestido así ese chico? Porque él es de los santos, la ciudadela. Ay, Bueno, mejor le cuentan a la gente cómo se puede comunicar con nosotros. Cuéntale, cuéntale. Y déjete sus problemas personales, por favor, acá. No, no conté ningún problema personal. Bueno, métale, métale. Si usted está del otro lado y se quiere comunicar con nosotros y por ahí se pregunta qué hace ese chico así, haciendo ese desastre, lo puede hacer a través de Humor en Barra TV en las redes sociales. Así de fácil y así de sencillo. Ay, qué lindo. en Twitter, en YouTube, en todas las redes, en Facebook, nos buscan Humor en Barra TV, así como está en la televisión. Sí, como la hermana de Diango, que la vi el otro día, astronauta. Ajá. La vi en Venu el otro día. Bueno, escúchame. Perdón, perdón, perdón. Marciana tímida. Marciana tímida, ¿por qué? No me nombre la marca del hotel ese, que después la tengo que pagar. Escúchame, ¿no la has visto, Agapito, que últimamente no, 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 no viene. Viene y llegando tarde. No aparece, no aparece. ¿Cómo no voy a aparecer? Fíjese. Estamos acá. ¡Más allá! Eh, qué lindo. No es que más allá, míralo a este cómo está. Escúchame, es que no está haciendo masaje, Agapito, por el oro al cóldigo. No, vos míralo, no sé por qué, no sé. No. Entonces, chiquito, que mis padres me decían. ¿A tomar? Sí. No, mentira. Cuando yo estaba en la cuna, me decían, bebé, bebé. bebé, claro. Estaba escuchando. Es muy malo, pero bueno. Es bueno, pero bueno. es para entendido, mamá. Claro, claro, claro. Perdoname, hijo, no te había visto. A mí cuando era chiquito me decían, ajó, ajó, ajó de afuera, chango y mierda. No, y son malos los viejos, ¿no? Mi mamá, qué sé yo, que Dios la tenga en la gloria y no la vaya a soltar, porque de verdad no era hacer destrozos, mi mamá. No, mi mamá te peleaba de piña, ¿no? No, mi mamá, no, ella me hacía cariño con ramita porque era muy fierito. Claro, le hacía ahí nomás así. Un día le digo, mami, ¿por qué me haces cariño con rama? Pero no tienen espina, mi hijo. Ah, está bien, está bien, claro. Es un acto de amor. De amor. Porque una planta es vida. ¿Vos sabés que tengo un amigo yo que tiene problema para hablar, es gangosa, él iba cruzando la calle, una cancha de fútbol donde yo vivo. Sí. Y ahí sacan un pito y tocan a la tarde para que se junten todos los changos. Es verdad. Y pasaba el gangoso y le dicen al chango, hey, René, vení para que juguese. No, no puedo. Y la una, todo el día camino. ¿Saben cómo estoy? A la misenia. Me quiero dar una ducha y acostarme. Bien. No, pero mira que no puedo. No, no puedo. No puedo. Y ha seguido caminando. Llega a la casa y le estaba quemando la casa. No. Y ha empezado a gritar. Ha salido corriendo para la cancha para que lo ayuden. Y gritaba al gangoso, fuego, fuego. Le dice un macho, ahora no va a jugar nada, papi. No, no, No. yo la tengo a mi amigo, que sabe, me di cuenta de que quiere contar un cuento de gangoso. Venga, pase, paso. No, no, yo no quiero interrumpir, pasa que él cuenta de gangoso y yo me. Cuéntenle, cuéntenle. Es que así, así se empieza. Si gusta así, escúchame. Es nuestra autoría. Claro. Es muy lindo. A ver, cuente, cuente. No, es que este es un gangoso, en realidad un amigo mío, gangoso, no voy a decir el nombre porque si no se me da más. Sí, no me da más piso. Ajá. Estaba un día durmiendo, tres, tres y media de la mañana, cuatro quizás, pero bien dormido. Che, tiene un patio grande en el fondo, y no viene si le hacía un ovni. Sí, no. Un ovni, así como lo escucha. Y baja del ómnibus marciano, cuatro de la mañana, y le golpea la puerta. Con, 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 era gangosa la puerta. Era la puerta gangosa. con, 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 al otro dormía, con, con, con los perros, con, con, todo ladrando, y este no se despertaba, se despierta el gangoso, despeinado, o sea, embolado, todo, imagínate, cuatro de la mañana, abre la puerta, mira, mal, mal, esto no veía bien, imagínate, y aparece un marciano, le dice, hola terrícola, vengo de Marte, para, Ana Flaco, de Marte, ¿de quién ven y vos? ¡Eh! Y son tremendos, como, por eso, no, como ese gangoso, que va al médico, le dice a la, secretaria, está en, no, está en Ohio, ¿conmigo? ¡No! Como el gangoso que sale, el sábado, 10 de la noche, había llovido un ratito antes, y sale de joda, y quiere cruzar la calle, y un pum, pasa una camioneta, lo llena de barro, la, ¡Adiós! ¿Viste el gangoso? Para, la, 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 la camioneta, bajan todos, la barra brava, de San Martín, ¿qué es eso, hijo de puta? No, 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 en la, a la, tuve y yo. ¡Aaah! No, 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 para, 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 déjeme, contá un hito a mí, bueno, este, este lo hago, este lo enseñó un amigo, tengo agapito, escuchá, este lo hago, no, pero este es un caso, este es un caso verídico, no, después este, no, no, no hay derecho, es que, acá, acá me le caes que es él, está violando los derechos, mi nombre es el zurdo, va, escúcheme, este, este, el gangoso, este es un caso real, el gangoso llega a la pajarería, a la pajarería del barrio, dice, qué pasa, ganga, lo conocía, qué pasa, ganga, nada, no, qué ando buscando, un lorito, qué, un lorito, qué, un lorito, un pájaro verde, habla, hijo de, bueno, bueno, no sé qué querés, mira, tengo este acá, pichoncito, 50 pesos, ¿te sirve? 50 pesos, sí, no quiero, ¿por qué? Es piñonito, ¿y qué tiene? Es piñonito, no habla, soy gangoso, vivo solo, y él me enseña a hablar, 150 mangos, aprende de la tele, acá tenemos tele, te salen a hablar, te hablas como real, como Tinelli, espectacular, 150 mangos, sí, de los demás, yo sé qué querés acá, mira, allá atrás, ese, hecho mierda, o la jaula, agarra todo desplumado, ese, no es oferta, no, no es oferta, agarra así como lo ves, está la jaula, que haga desplumado, ocho, como vos quieras, ese loro, vale 500 mangos, y nietos mangos, y es mierda, llena de bueno, salte, y dice, hablo mejor que vos, pelota, no, 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 porque, cheme, que vos cocinas, ya, ya pienso, algo español, queríamos, algo español, ahí está, español, qué bárbara la gente, esta, uno le da confianza, no, pero, yo, lo corro, te juro por eso, está cocinando mal, no, se está comiendo todas las comidas, claro, mirá lo que es eso, ha visto el cementerio, ese cementerio que tiene, para la milanesa, Míkonos Eventos, que tiene, la mejor gastronomía, para disfrutar de una fiesta, como tiene que ser, es así, en Míkonos Eventos, ubicado en San Martín, 848, podéis disfrutar, de un salón espectacular, con un servicio, de primer nivel, además, estacionamiento propio, tienen cena show también, infórmense, Míkonos Eventos, en las redes sociales, escúcheme, quién está ahí a la serie, quién es la chica esa que viene, ay, miren, y me vino, me vino a pedir, me vino a pedir trabajo, pase, 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 venga, suba, suba aquí, por acá, la tenemos de este lado, a la gente, con los anteojos, porque se me pira el ojo un poco, igual que yo, también, tengo un ojo, que hace lo que quiere, ¿cómo le va su nombre? Agostina, Agostina, ¿qué andas buscando por estos pagos? Y tengo un problema, con el alcohol yo, no me diga, no lo puedo comprar, así que si me conviene, mirá, esto es un preparado que hacen acá, un chimichurri, un menjunje, que pega, pruébelo a usted, ahí te mando uno, mirá, opa, está fuerte con mermelada de ajo esto, yo sí, permiso, maldita de seguridad, yo si pasa usted, no la tomo a esto, disculpa que te use la mesita de luvia, poné por ahí, dale, dale, tranquila nomás, sí, yo venía a un casting, me han dicho que había acá, en realidad, la que se encarga el casting, era la chica de la caja, pero ¿casting hay acá? No, acá no, los días miércoles, no, bueno el miércoles, ahí le paso la dirección, después estamos haciendo un casting ahí, no, no, se hace, a usted le han hecho, casting sábanas, y lo han aceptado, sí, pasa que yo voy a veces a los castings, pero bueno, todo lo que me llaman, son para artículos de limpieza, porque si son morochas, ah, que tiene que ser rubes, tiene razón, tiene razón, si vos prendés la tele, fíjate que las morochas, siempre estamos limpiando, estamos echando ray, estamos cuidando a los hijos, eso se me ha hecho, hasta las novelas, sí, sí, las novelas también, toda negra es la que está resfregándola, claro, es verdad, sí, tiene razón, hasta el shampoo, el shampoo suave para nosotros, y en los boliches también me pasa, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, he ido una vez, y había un boliche que decía, morocha dos por uno, rubia fría, gracias, yo me tengo que juntar a otra negra de mierda, y como vos, ahora sí, venís, venís, y pasamos, así entramos, está bien, dos por uno, y bueno, yo capaz que compro, ¿no? Igual, no, bueno, está bien, el producto, digo, y bueno, eso hago, hago un poco de eso, ahora estoy viviendo aquí, con mi familia, mi papá, vivo con mi padre, es culpa de Macri, ajá, sí, está bien, y bueno, ahora mi mamá está enferma también, no me di, tiene bulimia con Alzheimer, come, come, y se olvida de vomitar, conozco gente así, acá en el programa, sí, 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 ahora entiendo la enfermedad que tienen algunos acá, sí, y bueno, y sí, ahora me trae un gatito, que me recomendó mi psicólogo, ajá, la madre debe ser que la trae, sí, pero, ¿por qué un gatito? Bueno, pasa que a mí se me ha muerto el aloe vera, y me doy cuenta tarde, cuando estaba amarillo, porque, bueno, soy medio lenta, yo medio lerda, y perdió aviones, soy muy impuntual, ah, no me digas, soy medio colgada, no sabía que acá hacían esto, de los tragos y eso, ah, yo he visto la puerta y he entrado, no sé, está bien, está bien, yo he visto que estaban dando tragos y entrado, estaba descolada, no sé si he hecho bien, pero bueno, está bien, ¿usted qué dice, Araceli, está bien o chica? Como si es normal, si no sé, y si entra de adiós a un lugar cerrado, la verdad que yo lo dudo, la contratamos para que tome, bueno, me lo saco, no hay problema, ah, está bien, está bien, ya siempre diango, ahí te das cuenta, es increíble, aparte ya le conocen el silbido, todas le sirven igual. Y sí, así, el silbido va a ser un chistito. Bueno, escúcheme, entonces para los castings no funciona. No, no. Bueno, acá nosotros la contrataríamos, pero no le queremos romper la racha, ¿entiendes? Sí, sí. Ya está, ya tengo muy mala suerte, así que. Bueno, escúcheme, mire, yo ya tengo una multitud de hijas ahí atrás. Hola, ¿qué tal chica? Sí, si usted quiere, ella también la pueden acompañar, Tomás, porque sabe muy, después lleva un trago, entonces. Llévene los dos, llévene los dos, ahí está, y ¿sabe qué? Los antojitos también, por favor. Uy, qué cagada, va a joder. Y el hielo me lo podés mirar. Si llega hasta allá, capaz que la contrato de moza. Y lo echo al coso ese que anda ahí. Un aplauso para ella. Un aplauso para ella. Ya ves lo que es la gana de trabajar. Ella es amiga de Tucson. Ah, ella es una de las chicas de Tucson, del amigo ahí, este, Hugo Rosa, y del amigo Gustavo Delgado. Escúcheme, nos vamos a la pausa, quédense por ahí en sus casas, que en un minuto volvemos. Tenemos de todo en este programa y recién vamos en el primer bloque. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 Bueno, 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 bueno. Esto es el bloque dos señoras de este programa, que tengo una sorpresa. En este bloque, este bloque, este bloque, este bloque es el bloque. Ahora se alimenta. El bloque, el bloque. Le queremos mandar un gran saludo a algunos amigos que hacen posible que este programa salga al aire. Despacito, 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 respire, respire, respire. Alejandra. Ajá. Su amiga Alejandra. Mirko. Para mi amigo Mirko. Para Mirko, para Yamil, para Gonzalo Gramajo, que nos alimentan. Y muy bien. También para Iván, que nos provee de las mejores cervezas artesanales. Para Daniel Siles y para Ulises, que deja nuestras bailarinas de 10. Sí, señor. Sí, señora. Ahora sí. Mire, venga, venga, vecina. Ahí está. Mirá, está la vecina ahí, como me estaba mirando de allá. La vecina ya tiene. Me gusta. ¿Cómo anda? Me gusta porque antes venía así medio de frepo, ¿viste así? Ahora ya hay amiga la vecina. Está radiante, además. Escúcheme, ¿ya le han devuelto el marido? No. ¿No? No. ¡Vamos! Seguimos solteras. No, no, sigo con la oferta mía, nomás la última oferta. Está bien. Si no es ahí, si no es ahí usted. No hay otro. Quién es, por la mitad de esa guita capaz de comprar otro. Sí, dos. Dos de 25. Ahí está. Así, cambian. Ahí. Claro, claro. ¿Cómo te hablas? No, Dios mío. Escúcheme. Me sale más barato. ¿Pero cómo la llevo? ¿Bien? Y sabe que yo no sé si soy yo o el mundo complota contra mí. Ay, qué puro. ¿Qué me le hace? Sí, sí, sí. Mire, yo me reconozco que soy una mujer complicada, que no soy fácil. Ajá. Pero me cuesta la convivencia con los vecinos. Ah, los vecinos. Bueno, pero con nosotros está todo bien, ¿verdad? No, sí. Bueno, usted en un principio ha sido bastante complicado. Pero no adaptamos. Pero sí, 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 sí. Me cuesta, me cuesta la convivencia con los vecinos. Yo no sé si soy yo o son ellos, no sé. Yo sé que cada barrio es un universo. Es verdad. Es un universo. Pero tampoco soy astronauta. No soy de la NASA. No, no, no. La verdad que vio que dicen que a la casa hay que mantenerla para que... Bueno, yo soy una de esas vecinas que le hago cositas a mi casa para que la casa esté mejor y todo. Pero los vecinos ellos creen que lo arreglo que yo hago es para que ellos se beneficien. ¿Por qué? No, ellos lo hago. Ay, nomás el otro día pinto el portón de blanco. Ay, nomás los pendejos han hecho un partido de fútbol, el arco, el portón. No. Corto el pasto, la tapia de baño. No. Me dice la vecina, escuchá, ponele el lugo. ¿Qué qué sé yo? No, yo voy a poner el lugo, le entra a cagar con el diario. No, no, no. No. Está loca. Me creen que la cancha de boca de río no juega hasta qué hora de la mañana. No, no. No, no, digo no. Bueno, la cuestión es que dejo de renegar. Pero hay un refrán que dice, en casa de vecinos, cuando no hay para pan, hay para vino. Mira. Ah, en casa de vecinos, no hay para pan, no hay para vino. Es verdad. Yo tengo uno de esos vecinos que parece que nunca tienen para pan. ¿Por qué? Viven de vino. Viven de joda todos los fines de semana. Nada que pongan la música bajita, todo trapo, así los bafle. No tenemos que enterar de todos los gustos musicales que tiene. Sí, 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 es mucho. El lego Matioli, la Karina, la Shilda, el Pepo. No, no, hombre, no, hombre. Pero sabe que hay unos vecinos que la verdad es que medio misteriosos, me tienen medio intrigada. No me digas. Ajá, ¿cuáles son? Esos son esos silenciosos. Esos son los más peligrosos. O sea, lo dice el viejo refrán, venía con muchos refranes, ¿viste? Yo le desconfío a eso, digamos. Sí, le desconfío. ¿Usted cree que si mira por la bandera está una taranita? No sé, no sé, yo prefiero realmente el vecino ese que... El del Palacios. ...que cruce a la cumbia peposa... Mire, tengo un pretendiente para usted. ¡Eh, por fin! Ya tenía la boca seca. Pero a mí no me ha dado besos en la mano como le doy la mano. Dele, dele la mano, dele la mano que le beses también. ¿Segura, Celia, que quería que haga eso? Guácale. Yo si fuese usted me la hago la mano. Bueno. Uy, no. Escúcheme. Así que yo prefiero ese vecino. Sí, sí, es verdad. Sabemos que tiene por lo menos mal gusto. Exacto. No tiene mal gusto, pero sabemos cuál es el gusto. Exactamente. Yo eso, soy silencioso, le tengo miedo. Bueno, nos vemos. Ya voy a seguir investigando un poquito más. Bueno, escúcheme. Cualquier, como que dice Chumerio, me cuenta, por favor. Bueno. Y si no, me manda por WhatsApp. Bueno. Ahí está. Muy bien. Señoras y señores, pasó la vecina. ¡Grosa! Buenas, buenas. La perrita tiene. Escúcheme. Estoy un poco enojada. ¿Por qué? Uy, qué ha pasado. Oh, sonaba. No sé si porque tengo perritos y gatitos no me comidan nada. Este es para ustedes si la acaban de traer. El de mantenimiento no me da un beso tampoco nunca. Que no hay problema, ¿no? Un trapo te da. Ahí está, mirá. Bueno, pero la carizó la perrita y ya está. Escúcheme, este está bueno. El mismo limón de la semana pasada, pero está riquísimo. ¿No te digo por qué? ¿Porque tengo perros en la calle? No, escúcheme, ¿sabes qué? Usted que está paciente con los animales. Ajá. ¿Es paciente con los humanos también? No. ¿No? No. Bueno, va a tener que tener porque justo tengo un invitado. Espéreme un segundito. Dale. Espéreme ahí. Señoras, señores, miren su invitado. Aplausos. ¡Esa! Mirá, mirá lo que trajo el viento. Era un viento fuerte. ¿Cómo le va, amigo Turrón? ¿Cómo estás vos, Che? Gracias a Dios, muy bien. Qué lindo tenerlo acá. Gracias, gracias. Por favor. También es muy grato, ¿no? ¿Qué onda para allá, para el interior? Y todo bien, todo bien. La verdad que poco ya porque siempre saliendo, andando todo el país. Sí, bueno, por el país también. Ya se ha hecho medio internacional, amigo Turrón. También, fíjate vos. Ya es un Turrón de exportación, como quien dice. Está bien, está bien. Amigo Turrón, ¿hace cuántos años se dedica esto? Usted, perdónenme que le pregunte. Y sumando y restando, ¿cuántas décadas eran, más o menos? Y eso vendría en hacer como 38 años, más o menos. Casi 40 años con el humor. Qué lindo. ¿Le entiende la viola a Taco? Porque yo conozco, miren, no quiero mencionar a nadie. Conozco más de un humorista que andan con la guitarra, el bombo. No hacen ni acá, ¿viste? Pero lo tienen ahí de adorno. ¿Usted toca? Sí, por ahí, por ejemplo, si quiero cantar algo, no sé, pero sí. ¿Le pinta el cantar? ¿Es de sacar la guitarra en algún momento en la casa? Eh, vengan, nos retos a ver si les gusta esto y así o no. Sí, yo canto desde chico, pero porque me gusta y hablo macana también porque me gusta. O sea, es mi hobby. El hobby, claro. Demoración para llamar la atención, ¿no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, con la viola, qué sé yo, si te da por imitar algo, vos me decís, me tirás un nombre, qué sé yo. Estás cumpliendo años y te digo yo, me camino a los cincuenta, punto y coma de la vida, sin pensar, sin darme cuenta, cerca del punto final, esquivando los espejos, que antes fueron mi alegría, y hoy los miro desde lejos para poderme peinar. ¡Ah! ¡Qué bien! La misma facha, Ángel Cachito, qué grande. Escúcheme, me ha contado un pajarito para él que tiene una hija cantante, ¿no? Sí, sí, tengo Luz Nicol, y bueno, también tengo Jorge, que también cantó, me salió músico. Todos músicos. Familia de Artistas. Tengo una labura. Venga, venga, Agapito, venga, le presento a un amigo acá, tengo un amigo Agapito, no sé si lo conoce. Hola, Turrón, ¿cómo estás? Qué gusto. Listo, ¿no les has contado que hace cinco años éramos pareja? No, 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 no. La gente no sé si quiere saber eso. Bueno, listo, nos contemos. Claro. Escúchame. Mozo sirve otra copa de caña doble y en vaso grande. A ver si aquel muchacho que se me ha ido puedo olvidarle. ¡Ey! Era una buena moza, muy musculosa, de espaldas grandes. ¡Ay, Dios! La conocí la otra noche, era medio tarde, detrás del parque. ¡Epa! Le salían que los cago aquí, ¿eh? Escúchame. No, pero yo me imagino que Agapito nunca se disfrace de mujer. No, nunca, jamás. No le hace falta la forma que camina. ¡Ay, Dios! ¿Quién me va a mirar? La forma que camina. ¡Claro! Cojeto, ¿no? No, pero vos lo ves mucho, gaucho, pero... Claro, pero vos sabes que... Concho con escote. No te olvides que eso es como el olor a ajo, difícil de ocultar. ¡Epa! Qué lindo, ché, pero usted... A ver, Agapito, yo sé que allá de Paralol, Paralol, Campo, ahí también están los chicos así un poco... No, si tenemos también, no va a creer que no. Está bien. Ahora hay uno menos en el barrio que está grabando en la televisión. Me gustaría que le cante algo de los tucutucu. Acuérdate, claro, lo que vos hacía. Déjame bailar contigo la negría libre, la del último va es amor, amor. Déjame saber si es cierto que no nos quita la felicidad, amor, amor, amor. Y lo hicieron los que pensábamos estar tan solos esta noche, pero la casa se llenaba con... ¡Ja, ja, ja! ¡Bien, tonto! ¡Aplausos! Muy bien, muy bien. Muy lindo. Bueno, ahora me puedo dar un gustito, ¿no? Bueno, pues puede ser así, a pedido. Escúchame, a mí me gusta, yo lo vi una vez ya en alguna edición de este programa haciendo Gardel. ¡Que haga Gardel! ¡Que haga Gardel! ¡Ayuda, mía! ¡Que haga Gardel! Pero es que lo que pasa es que eso es, ¿cómo te puedo decir? Yo lo tomé de una realidad, de un vecino mío, don Américo, que voy a ofrecer en mi casa. Ajá. Don Américo Toledo. Que él, este, saca el combinado y pone los discos de Carlos Gardel. Ajá. Claro, y yo digo, pero no lo puede sonar así, ¿viste? Porque se le suena así. ¡Ah! 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 ¡Ah, la vida, la púa! ¡Ah, la vida! ¡Tuca! ¡Qué mal, eh! Se le rayó el disco. Bueno, yo quiero que se despida cantando, así que es todo suyo. Bueno. El público está del otro lado. Quiero mandar un saludo a alguien antes de... Sí, sí, claro. Bueno, todos mis amigos, mi familia, todos mis hijos, y por qué no también a mi amigo Juancito Ruiz Moreno, que va muy cantando este tema, que dice así. Te quiero tanto, no me preguntes más, te quiero tanto, que me despierto en ti, cuando despiertas, me transformo en luz, cuando la luz llama a tu puerta. Y en las mañanas, a saldo la blancura de tu cama, yo soy el negro brillo de tu pelo, que cae la tibieza de tu espalda, de tu espalda. Oh, sos la aventura, y tú la realidad, tú la ternura. Yo soy la libertad, la esperanza, la vida que me das, y no me alcanza, no me alcanza, hoy querida mía. Muchísimas gracias, hasta siempre. ¡Bravo! ¡Turrón, turrón, bien! Muy bien, turrón. Señoras, señores, los dejo a los dos acá charlando que tomen algo, nos vamos. Y este fue otro aplauso para mi amigo, el turrón. Bueno, ¿ves que valió la pena? No he hecho nada. Hasta que yo he vuelto a decir necesidades, nada, ¿no? Sí, pero ya limpiamos. Ay, gracias a Dios. Bueno, ¿cómo se llama este o esta? No, ella es la Yoko. La Yoko, da un beso, Yoko. No, no, no. Ella... Dámelo. No le gustan los varones. La meme, hacerme algo. No, no, no. No es nada peor, es como un aire de mar que hasta el perro me ignora. Hace mucho frío. Ah. Por eso está, ¿ves? Así, muy abrigadita. Ah, todos conmigo. Ah. Tiene su corbata, está pichichi. ¿Pero es la Yoko o el Yoko? La Yoko. Ah, pero es la corbata. Sí, porque ella... No, no será la Yoko. Sí, como quiera. Es mi hija, así que lo que quiera. Pero te cuento. ¿Qué has traído ahí? Resulta que tiene mucha repercusión, ya te conté esto. Y me preguntan cosas. Entonces yo le contesto a la gente que manda mensajes, que me llena la casilla de mensajes, le contesto. Algunos tips. Por ejemplo, me han preguntado qué cosas son buenas para que jueguen los perros y que no les haga daño. Ah. Y el mejor juguete o elemento que hay para los perros es esto. ¿Qué es eso? Que lo consiguen en veterinaria o en juguetería, no sé. ¿A qué es eso? En el súper. Pero parece su pelo. ¿Pero qué? ¿Esto es un nudo? ¿Dos nudos? Sí, son nudos, pero de algodón. Esto me recuerda a la canción que dice, nadie es perfecto, nadie es perfecto. Lo dirás por vos. No me ha pasado. No, no, no me ha pasado. Bueno, entonces esto lo muerden, lo muerden, lo muerden, se ensucia, después al lavar ropa y sale impecable, ¿sí? Y lo vuelven a usar y esto no se rompe. O sea, es muy sano. ¿No se rompe? No. Pero si te tiene gente filoso. Está como, ¿qué quiere pasar usted? Para mí que lo ha arrestado a lo yoco. No, no. Otra de las cosas que me preguntan. A ver. Cuando salgan a la calle, ¿dónde consiguen estas cositas? ¿Qué es esto? Esto vos le colgás en el collar. Sí. Y es que a vos te va a quedar lindo inclusive. ¿Qué trae de algodón? No. Estas son unas bolsitas que si yo puedo agarrar, les muestro, van saliendo. ¿Ven? Van saliendo. Entonces, lo voy a guardar porque esto hay que vender. Entonces, esta bolsita. Ya sale un poquito más barato porque está usada, ¿no? Pero si tu perrito de repente. Va a levantar la casca. ¡Claro! ¡Sí, la limita, la limita, la limita! Me gano, me gano la bolsita. No, no. ¡Tú bien! No, no. Es mucho más barato. Entonces, si vas a salir con tu perro a pasear, mira lo que me amo tanto. Ella es de mi abuela. Saludos a mi abuela que la amo. Entonces, si vos salís a pasear con tu perro. Saludos a tu abuela que me ama. Sí, te amo. Si vos salís a pasear con tu perrito, esto es muy importante que lleves. A no ser que quieras llevar un cúmulo de bolsa en el bolsillo. Pero esto es súper práctico porque aparte lo lleva él. Como que seas el responsable de su cajita. Entonces. Mirá, el perro mío es más responsable del mundo. Yo el perro mío, yo colgo eso en el cuello, me hace una huelga, que vuelvo a mi casa y me ha roto hasta el papel higiénico del baño. Bueno, entonces, le pones esto y si haces sus cositas en la vereda, se la levantas, le sacas la bolsita y lo levantas, ¿entendés? Y la guardas, no la vas a dejar tirada en la vereda tampoco. De última, pipia ahí, un canastito de basura y si sale la señora, te reta igual, aunque vos le explique que está en bolsa y todo, pero no importa, estás haciendo lo que corresponde. Ah, esa vieja es tirarle en la puerta. Sí. No, no, no. Ahí se va a ver el perro que lo haga y no lo levantes. Otra cosa. Justito. ¡Anibal Lecter! Es para él. Si tenés un perro, el minuto de silencio hubiese sido... Ponémelo. No, es al revés. Pero para mí es así. Guau, dale. Ahí está. Esto es como los que usan ahora los de la fábrica de papel, ¿viste? Para el gas. Bueno, si tenés un perro que es agresivo con las personas o con los otros perros... No, capaz que tiene problemas sentimentales. Sí, bueno, igual. Vos le pones esto en el hocico. Este es grande para que se vea bien. Hay de otras texturas, obvio, del tamaño. De acuerdo a tu perrito, este es el más grande. Claro. Entonces, si es malo, vos le pones y así lo cuidás a tu perro de las otras personas y de que te lo lleven si muerden, porque si no te lo llevan a la policía y te lo tienen 10 días, pobrecito. ¿10 días de arresto, verdad? A no ser que tengan la antirrábica puerta. ¿Cómo no muerde alguien a mi perro si me lo llevan 10 días? No. Así que pónganle la antirrábica de paso, cañazo. Bueno, identificación, ya le he dicho. Esto es fundamental. Se están perdiendo muchos perros y gatos. Esto le pone el teléfono y el nombre. ¿Perro? Y gatos. Ah, con razón. Le llegó a mi señora y le digo, mirá, un díjere, comprado, porque era barato. Bueno, yo tengo uno, ¿no? Porque me encanta. Entonces, yo le puse ahí Maru, el mío. Ah. Si querés, te traigo uno para vos. No diga eso, porque después le mandaba en la whatsapp diciendo, usted es la perra. Sí, bueno, es verdad, es verdad. Así que, bueno. Listo, perfecto. Muy bien, me encanta. Sí. Mufi, Marufi. Ah, te agradezco. No, por favor. La paciencia. Saluda a su marido, que es el que tiene más paciencia. Mirálo. Tomá, Tomá, Piojo, te la tiro, ahí va. No, no, no. Ella es una rueda. Escúcheme, ¿sabes qué? Si quiere usted, acá termines de acomodarse. Ajá, bueno. Yo me voy allá, que tengo una invitada, chicos. Perdón, un aplauso para la Maru, que viene. Gracias. Un fuerte aplauso. Adiós. Me encanta, me encanta, me encanta. Mire, esa invitada, Araceli. Amé sus rulos. Ah, qué lindos los rulos. Gracias. Una pregunta que yo sé las respuestas, pero seguramente le deben preguntar por ahí. ¿Son de verdad? Sí, son naturales. Imagínese que le pregunte yo. Está bien, está bien. Sí, fue lo primero que me preguntó. Escúcheme, Sofía. Sofía, apellido. Aurane. Sofía Aurane. Escúcheme, Sofía, yo vi por redes nada más una cosa que me mostraron. Muy buena en los suros. ¿Hace cuánto que canta usted? Canto desde chica, pero empecé como a darle más atención a esa parte artística desde el 2016, más o menos. 2016, perfecto. Sí. O sea, hace tres años que se está dedicando. ¿Usted se dedica a otra cosa aparte? Sí, estudio medicina. Estoy en quinto año. Muy bien. ¿Y qué le gusta cantar? De todo. Pop, rock, indie. ¿Y usted cuándo canta? ¿Canta sola? ¿Canta acompañada? El año pasado estuve con un dúo. Ajá. Con Facu Cabrera, que también es otro cantante muy bueno acá de Tucumán. Sí. Que ahora está haciendo su carrera él como solista. Espere, discúlpeme que no la interrumpa, pero tengo un mozo acá con una facha. Ay, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Es de verdad él, así como lo ve. Ah, sí. No es un dron, no es un androide. Se puede retirar, gracias. Y tiene tatuadas las lagrimitas también. Y tiene tatuadas, tiene más tatuajes que Bindir, si en la cosa hablara. Bueno, escúchenme, perdónenme que lo interrumpí. Y actualmente, ¿con quién está tocando? Bueno, y ahora estamos formando una banda con tres amigos. Muy bueno. Uno de ellos es Rodrigo, que ahora va a tocar en un ratito conmigo. Y bueno, estamos empezando a alargar el proyecto para hacer música para eventos, por ahí tocamos en bares. Está bueno. ¿Y cómo se ve de acá a 20 años? Bueno, en realidad no me veo tan lejos, pero de aquí a un par de años recibida ya y quizás darle más tiempo completo a la música. Está bien. Entonces, y si tiene que elegir una de las dos cosas. Dice, mire, le damos la varita mágica, se va a dedicar a una sola cosa y va a ganar muchos millones y va a dar la vuelta al mundo. ¿Qué elegiría de las dos? A la música. La música. Muy bien. Un aplauso para la salud. Bien, entonces. Igual es re difícil. Hemos hecho bien en elegirla. ¿Cómo la ubicamos en redes sociales? Como Sofi Aurane, con H al principio. Ajá. Seguramente en este momento está acá abajo en el videogame. Un hombre artístico, yo me voy a buscar porque sea más fácil. Está bien, está bien, no hay problema. Bueno, yo la dejo acá, tome algo, relájese. Buenísimo. Me voy allá y en un ratito ahí la presentamos una vez que esté lista. Muchas gracias. Gracias por venir. Aplausos nuevamente para Sofi. Gracias. Genia. Muy bien. Ay, qué linda. Qué linda, qué linda. Hoy estamos colmados. Che, me dejó la marufi esto acá. A full, a full. Ahí está. Ahí está, retírese. Todo bien, amigo, todo bien. Mientras le van sacando eso. Ahí está, mire. Mientras le van sacando eso. Es cirujas el vago. Claro. Pero porque digo que es de la ciudad. No, pero de la ciudadera. No me va a romper el tele, por favor, le pido. Cuidado. Con cuidado. Le voy mandando unos saludos a algunos amigos que están ahí acompañándonos, como Diango, por ejemplo, también que se pone la camiseta y siempre nos acompaña acá en el programa. Carlos Autino para Javier, para Hasen, para Sebastián, para Mónica, Kuki y Alfredo. Algunos de los amigos que hacen que este programa sea posible para todos ustedes que están del otro lado. Ustedes que están del otro lado, si querés comprar muebles baratos y muy bien financiados, llegate por Mueblería Colón. Ustedes que están del otro lado, si querés comprar muebles baratos y muy bien financiados, llegate por Mónica. Yo podría haberlo hecho mejor, vos podías acercarte a mí. Yo intuía que esto, mi amor, se rompía y esto es siempre así. La verdad es que todo fue tan extraño, tan extraño al fin. Vos buscando el polvo de Dios, yo bebía para irme de aquí. Cada vez que pienso en vos, fue amor, fue amor. Cada vez que pienso en vos, fue amor, fue amor. Estos días que corren, mi amor, es aquí que nos tocó vivir. Enredados en los cables de entel, de algún sueño vamos a salir. Como siempre, vuelvo a ensayar y los pibes siempre están ahí. Hay un boomerang en la city, mi amor, todo vuelve como vos decís. Cada vez que pienso en vos, fue amor, fue amor. Cada vez que pienso en vos, fue amor, fue amor. Qué bien, qué lindo que canta, qué linda la juventud, la verdad. No, y canta muy bien la niña. Escúchame, escúchame, capitón. No tenemos que ir a este bloque. Bueno. Pero ya volvemos. Volvemos. ¿Sabes qué? Mientras volvemos, que me mejoren el jugo loco este que no tiene, ya no pega. Nada. Ah, me le ponen más lleno, un poco más de... Ahí está. Nos vamos con el amigo. Señoras y señores, vamos al último... ¿Sabes qué? Voy a hacer algo. Me voy para aquel lado y me voy a despedir en este bloque haciendo un poquito de magia, porque hoy nos falló el mago. Tienes razón. Qué bien. Póneme música. Me voy a hacer magia. Ahí voy. Aplausos. I'm a fireball. I saw I came, I conquered, or should I say I saw I conquered, I came. This little chica on fire, he no lie. Well, y'all slippin', he runnin' the game. Now, big bang, boogie, get that kitty, little noogie, and a nice, nice little shave. I gave Suzy a little pat up on the booty, and she turned around and said, walk this way. I was born in a brain, mama said that every word would know my name, I'm the best you've ever had, if you think I'm burnin' out, I never am. I'm on fire, 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 I'm on fire. I'm on fire, I'm on fire, I'm on fire, I'm on fire. Hush, 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 there is no other way, I get the final say, because I don't want to do this any longer, I don't want you, there's nothing left to say. Hush, 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 I'm already spoken, I'm already spoken, baby, hush, hush. There he is. There he is. That's impressive. That's the thing that he said. No, no, he said so. He said that you are a viking, no, because I'm a double. Ah, and for those who see you, they're the four. That's what I'm saying, how do you do it for you? That's panoramic. That's panoramic. That's panoramic. That's what you say to me, that's what you say to me, that's what you say to me, that's what you say to me. Well, one thing happened to me. Ah, yes? One time ago I went to my house, I found a kid from the table and I said, I said, what do you say to me, I go to the table, I go to the table. Look, I don't know, but I'm a marvellous, I said. Ah, listen, you're also not consent to me. What do you mean to the menu? You want to do something? Ah. For a case, he said something in Spanish. Sergio Dalma, Spanish. A Spanish. So, Sergio Dalma, Spanish. So, Sergio Dalma, yes, he's got the profile. The profile? Sí, y de frente también. No, no, no. No, de costeleta no. Bueno, está bien. La verdad quiero agradecerle, don Vikingo, por estar siempre en este programa. Las chicas en las redes lo aclaman. Le encantan sus temas lentos. Las nenas, como Sandro. Las mientas son todas de 50 para arriba. Las nenas de 50 para arriba. Ok. Nos vemos ahí en las redes, tío. Ahí está. Hermano querido. Vaya, cante. Sí, señor. Y portése bien. Señoras, señores. Otra que viene ahí. No me dejan presente. ¿Qué? Sí. Es sábado. ¿Adivina? ¿Qué? Que tenía un examen, ¿te acordás? Cierto. Sí. ¿Adivina? Aprobé. Muy bien. Aprobé, aprobé. La verdad, hasta yo me sorprendí. No voy a tener que pagar por cuarto año de nuevo el mismo año. La inscripción. ¿Sabés qué? Estaba viendo que se toman de diferentes tipos. Lo toman así al desaprobado. Usted viene hablando mucho de diferentes tipos. ¿Qué andan aprobando el tipo? No. No, no. ¿Y sabés qué vi? Está el que, el calculador. Él que dice, bueno, está bien, me saqué un 3. Si yo el cuatrimestre que viene me saco un 4 y el otro un 68, la apruebo a la materia, seguro. O después está el abogado, al que no acepta la nota, el que dice, no, no, juicio a la directora, juicio al profesor porque no acepta su nota, quiere andar ahí peleando todo el tiempo. Después está el investigador que te dice, che, ¿cuánto te ha sacado vos? ¿2,5? No, a mí me han puesto 2. Mirá, a mí me ponían esos 2,5. Yo pues sí que llegaba al 4. Porque aparte vos le pusiste acento y yo también le puse acento. Ah. No, y comparan todo. Después, o sea, tenemos el falso desaprobado. ¿Cómo dice? Usted, usted, esa. El que sale llorando del parcial, me fue re mal, que no sé qué, que... Y después lo ves, che, ¿cuánto te sacaste? Un 7, ¿y vos? ¿No te había ido mal? Conozco gente así. Sí, por eso, ¿eh? Que se viquitimizan. Sí, pero bueno, por suerte me fue bien. Sí, sí. ¿Y usted estudió entonces? ¿Si le fue bien es porque estudió? Sí, algo, leí. ¿Cómo algo y ley? No se haga calaguea. ¿Sabes por qué aprobé? ¿Por qué? Porque yo sí compartí el meme que decía, compartí esta imagen y te sacarás un 10 en el examen. Ah. Yo sí la compartí. No será el elefante estudiante. Sí, sí, sí. Dante el elefante se llama. Dante el elefante. En épocas de finales y examen, lo vas a ver en todas las historias de Dante el elefante, anda ahí queriendo rescatar a todos. Está bien, bueno, quiero decirle que la felicito. Gracias, papá. Escuchá. Que le vaya muy bien. Sí. Gracias por todo. Y de esta manera despedimos en este programa. Pero escuchá, no, pará, si nos quedan unos minutos. Que ya se tiene que ir. No, porque merezco ir a festejar mi aprobada. Vamos a aprovechar los canjes para eso. Va a ir a uno a decirle ahí que le armo una mesa. Así que, ah, le podés decir a Ara que me dé unos mil con unos mil, yo resto. ¿Con unos mil, unos mil? Como sin nada. Es que aprobó ella y sus compañeros. Claro. Claro. Claro, va con amigos. Mirá, ¿sabes qué? Conformate. Con esto que decirle a los changos para que tomen. Este también. Sorry, pelado, pero te tengo que dejar sin bebida. Ah, y... Pásame el vasito ese. Escuchame. Y dale, y dale, este. Y dale 300 para el taxi. Y unos 500. Chao, pa. 350, no lo vemos más. Ahí va, ahí va. Ay, señoras y señores, si les gusta este programa, te gusta divertirte, te gusta cortar la semana y pasar un buen momento, te espero este miércoles en el Irlanda Open Mic a partir de las 10 y media de la noche. Anda, contate un cuento y tomate una pinta. Los miércoles en el Irlanda. Agarra el micrófono, hacelo tuyo y llévate una pinta. Todos los miércoles, Noche de Humor con El Magioso. Desde las 22, Open Mic en el Irlanda, Catamarca, 380. Señoras, señores, en el escenario mayor de Humor en Barra, hoy el menú del día del amigo vikingo es Sergio Dalma a la española. Joder, tío. ¡Dios, lé! Bailar de lejos no es bailar, es como estar bailando solo, tú bailando en tu volcán y a dos metros de ti bailando yo en el polo probemos una sola vez Bailar pegados como a fuego Abrazados al compás sin separar jamás tu cuerpo de mi cuerpo Bailar pegados como a fuego Bailar pegados es bailar igual que baila el mar Todos delfines Corazón con corazón En un solo salón Dos bailarines Abrazadísimos los dos Acariciándonos Sintiéndonos la piel Nuestra palabra va a sonar Y vamos a probar Y vamos a probar probar el arte de volar Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Es bailar Es bailar Es bailar Vieras la música después Te va pidiendo un beso a gritos Y te sube por los pies Como algo que no ves O que nunca se ha escrito Bailar pegados es bailar Igual que baila el mar Igual que baila el mar Con los delfines Corazón con corazón En un solo salón Dos bailarines Abrazadísimos los dos Acariciándonos Acariciándonos Sintiéndonos la piel Nuestra balada va a sonar Y vamos a probar Probar el arte de volar Bailar pegados Es bailar Bailar pegados es bailar Es bailar Es bailar Es bailar ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿Estás organizando tu casamiento o tus 15? ¡Escuchá! Llega una noche para ganar. Disfrutá de una cena show y participá del sorteo de una fiesta para 150 personas, todo incluido. Agéndalo. Una noche para ganar. Viernes 16 de agosto en Quinta Alpacará 2. Have you ever seen me? Participá del sorteo de la tele y te van a agregar una lista donde, aparte del sorteo de la tele, vas a tener toda la semana, los sábados, unas promos espectaculares solo por mirar este programa. ¡Fuerte el aplauso! ¿Qué me deja pituquísimo? Acá mi amigo Nico, gracias por peinarme o peluquearme. A Delfi R.M. Capa, que también nos deja refachero a todos. Bueno, quiero decirles que acá vamos a ver si sucede la magia. Señoras y señores, esta noche me voy de joda, así que me voy a hacer mi cambio de vestuario que es más o menos cortito nomás hoy. Así, mirá. Señoras y señores, impecable el outfit de mi amigo Cristian Rodríguez. Estamos para la guerra, estamos para la guerra, papi. ¿Qué tal la zapa? Me hacemos la zapa, por favor, gracias. Bien. Señoras y señores, hemos llegado al final de este programa. A vos te digo sí, que estás en tu casa y que hoy es sábado y que querés romper la noche. No te olvides que estamos en el mes del niño y aprovechá este mes para reconciliarte con todos tus hijos y con todo el... ¿Sí? Señoras y señores, ahora sí, nos vamos. Si salís esta noche, tratá de no chupar demasiado. Si chupás, no manejás larga cualquiera que te lleve el auto, moto, lo que sea. Y si salís de fiesta, no te olvides de los globos. Señoras y señores, mi nombre es Cristian, me dicen el magioso. Y como dijo Morgana, este programa se ha terminado. Nos vemos la semana que viene. Chau. Chau. ¡Para! Chau.